Ya pasó, ya pasó, ya fue Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor A no pensar en más Ya pasó, ya pasó, ya fue Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor A no pensar en vos Ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya fue Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor A no pensar en vos Y dime por favor, que te aleja de mí Y dime por favor, que te aleja de mí Y dime por favor, que te aleja de mí Y dime por favor, que te aleja de mí Y dime por favor, que te aleja de mí Y dime por favor, que te aleja de mí